Les estaba diciendo, vuelvo a recordarles, que hoy estuve muy melancólica recordando ese primer video que hice para la caja de Pandora, creo que fue 2014, para mí fue un sueño hecho realidad poder compartir todo mi conocimiento, mis experiencias con la caja de Pandora, por justamente la calidad que tiene esta gran familia, porque ustedes ven los que vienen acá a exponer temáticas, pero hay una gran familia atrás de la caja de Pandora, no sé si otros lugares tienen tanta contención como lo tiene Luis, Yolanda, Iván, para todos nosotros, así que bueno, un reconocimiento para todos ellos y agradecerles a todos los que son seguidores de la caja de Pandora, y hoy estaba recordando justamente la emoción que tenía, y que hoy pueda venir y traerles temáticas, es muy bueno, es muy, muy bueno. Voy a aprovechar también para recordar, para dejar dicho nuevamente ese compromiso que yo tomé una vez con esta gran familia de la caja de Pandora, y es traer temáticas, temáticas que sean despertadores de conciencia, no pensar si está de moda, simplemente traer esas temáticas que no trabaja mucha gente, para que despierten conciencia, y no pensar si les gusta, si no, si queda uno bien, a veces hay que escuchar lo que hay que escuchar para despertar conciencia, y para que cada uno de nosotros aprenda y decida qué seguir, ¿sí? Pero esto tiene que ser algo de cada uno, no por imposición, eso es lo que creo. Así que bueno, el programa que traigo hoy, realmente ojalá les sea interesante, ojalá les aporte, ¿sí? Les aporte ese despertar, les aporte recapacitar, y lo genial, lo ideal sería que sus vidas cambien, aunque sea un poquito, mejoren, luego de escuchar este programa, te encuentres cuando te encuentres con él, ¿sí? Voy a aprovechar a saludar, bueno, Alia, María Eugenia, Octavio, bueno, todas las personas que ya han estado conectándose de antes, les agradezco muchísimo su participación, y recuerden que vamos a ver si queda tiempito para que me hagan preguntas, si no tengo ningún tipo de problemas en que me hagan consultas, ¿sí? Primero voy a exponer la temática para que quede todo grabado, ¿sí? La introducción, la conclusión, para que la gente que no tiene ganas de hacer consultas, ¿sí? Entonces, que tengan acá grabado esta temática como para recorrer ahora o más adelante, como si fuéramos a una universidad y nos hablaran de una temática como para que ya uno la tenga en mente, ¿sí? Bueno, así que ojalá lo disfruten, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la temática que vamos a trabajar hoy? La temática que vamos a trabajar tiene que ver con los cómos. ¿Qué son los cómos? Los cómos serían toda esa herramienta que nosotros utilizamos cada vez que queremos alcanzar algo, ¿sí? Son esos caminos que elegimos, son esas técnicas que utilizamos, es eso que nosotros usamos para alcanzar algo, ¿sí? Habremos escuchado muchísimas veces todo este tema de que son muchos los caminos, todos los caminos conducen a Roma, son muchos los caminos, que el cómo te los da el universo, que no interesa lo que haces, ¿sí? Lo único que interesa a veces pareciera que son los resultados. Y muchos de nosotros no pensamos en si tiene o no tiene consecuencias, el cómo conseguir algo, ¿sí? Todos nosotros queremos tener más salud, queremos tener más dinero, queremos tener bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, muy pocos de nosotros nos ponemos a recapacitar y a pensar. A la hora de seleccionar el cómo lo voy a lograr, ¿ese cómo tendrá alguna consecuencia a largo alcance? ¿Cuántos de ustedes? Pónganse a pensar. ¿Vos te pusiste a pensar si ese cómo que elegiste tiene alguna consecuencia karmática? ¿Si tiene algún efecto desagradable? ¿Es lo mismo que yo consiga el dinero para, por ejemplo, construir mi hogar? ¿Trabajando honradamente o que elija los juegos de azar o que elija robar, por ejemplo? ¿Será lo mismo? ¿Sí? Bueno, va por este lado toda la investigación que hice yo. Quiero que sepan también que todo lo que yo les voy a transmitir el día de hoy, si bien la temática la elegí, porque me parece que es un agujero negro, ¿qué sería un agujero negro? Sería como cuestiones que la mayoría de nosotros no prestamos atención. Y por lo tanto, son detonantes de bloqueos, interferencias, que no nos permiten alcanzar todo eso que nosotros deseamos. Y, si ustedes ven, no hay programas, ni hay YouTube, ni estudios que nos digan todo esto que he analizado el día de hoy. ¿Sí? Al menos yo no encontré información. Entonces, ¿qué hice? Con bioenergía, lo que se hace es hacer una investigación. Yo le consulto, ¿sí? A la bioenergía del planeta, a esa inteligencia física que nos conecta a todos, y la respuesta que yo les voy a ir dando es todo lo investigado, todo lo medido con bioenergía. No es que se me ocurrió a mí. ¿Sí? Es importante esto, porque a veces, a lo mejor hay cuestiones de acá que yo a lo mejor no estoy de acuerdo, o no las entiendo. Por ahora, lo importante es que en vez de pensar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, lo analicemos, ¿sí? Lo analicemos todo y veamos si nos está perjudicando, si lo estamos teniendo en cuenta. Porque esto es muy importante. Entonces, como no podía tomar todos los cómos del universo, porque son infinitos, que es lo que hice para que sea más útil, más fácil, más claro, definí los 12 cómos, los 12 caminos más comunes de la humanidad. Entonces, vamos a analizar esos 12. ¿Sí? Bienvenida Nati, Dani. Bueno, entonces, ¿cuáles serán esos cómos comunes? Vamos allí. El primer cómo, ¿sí? Ese cómo bien común es la formación académica. ¿Qué es la formación académica? Es elegir la carrera. Esto es un cómo. Hay gente que no va por estudiar una carrera, ¿sí? Entonces, estudiar una carrera, todo lo académico es un cómo. ¿Está bien? Es a eso que yo me voy a dedicar. Es el camino, es el cómo que uno elige cada vez que encuentra una carrera, que estudia algo. ¿Sí? Muy bien. El segundo, ¿cómo? Es seguir el oficio de la familia. Acá está todo este tema de que si son médicos, todos son médicos. ¿Sí? Se copia. Si son carpinteros, todos son carpinteros. El que hace, no sé, pasteles, es la abuela, la madre, la hija, todos hacen pasteles. El cómo con brujería, dice, también está acá. Ahí lo voy a leer, Karen. Sí, sí, está incluido. Bueno. ¿Sí? Entonces, ese oficio que elegimos es un cómo. ¿Por qué? Porque es algo que yo elijo para conseguir otra cosa. Ya sea dinero, lugar, posición, es un cómo también. Lo tercero que puse acá es el cómo que tiene que ver con lo que nos gusta. Miren cuando uno dice, me dedico a la jardinería porque amo hacer jardinería. Me dedico a los animales, me dedico a meditar, es lo mío. ¿Sí? Todo eso que, ese cómo que elegimos cuando nos apasiona hacer algo. Eso que nos suelen decir, habrán escuchado esto de, si vos trabajás con eso que te apasiona, no vas a trabajar nunca más. ¿Sí? No vas a sentir que trabajar. Bueno. Es un cómo también. El cuarto que escribí es las ciencias ocultas. Las ciencias ocultas es otro cómo. ¿Sí? Es otro cómo. Hay gente que trata de alcanzar cuestiones por medios del hermetismo, de conocer esas fórmulas, y ese conocimiento que desde ancestros de todos los, por ejemplo, de los maestros de la humanidad, también están dentro de las ciencias ocultas todas esas fórmulas secretas. Todo este tema de las conexiones, las recetas, todo este tema de rituales, la psicomagia, por ejemplo. Hacé esto y se te va a detonar tal cosa, vas a hacer, reza, poné una vela a esto y te va a detonar tal cosa. Cuando vos, a tal hora, todo esto tiene que ver con esas ciencias ocultas. No hay ciencia, digamos, no son paradigmas comunes. Son ciencias ocultas y hay mucha gente que investiga todo esto porque lo toma como un cómo. ¿Sí? Bien. El quinto es Feng Shui. El Feng Shui o los mudras. Si hay gente que no sabe exactamente qué es el Feng Shui, qué son los mudras, el Feng Shui es armonizar frecuencialmente a los objetos de tu casa, de tu cuerpo, para que vibre todo en armonía. Eso es el Feng Shui. Son los que te dicen, poné la cama para este lado, no pongas nada filoso para tal otro. ¿Por qué? Porque en realidad los objetos tienen frecuencia, ¿sí? Y los mudras es poner la mano de determinadas maneras. También es un cómo. Porque uno lo que quiere es alcanzar algo. Hay mudras para atraer prosperidad, hay mudras para atraer sanación, ¿sí? Entonces son formas también que yo pongo el cuerpo, igual que el Feng Shui, para atraer algo. Es otro cómo. Lo que escribí en sexto lugar son las plegarias y las oraciones. Usar este cómo de voy a rezar. ¿Cuántos de nosotros, yo siempre recuerdo, cuando uno está muy mal, ¿no? Cuando uno está muy mal, es como que desaparece todo y dice, ay Dios, ayúdame. Es como que ahí se nos va todo, la falta de creencia y todo, y pedimos ayuda, ¿no? Esa oración, la plegaria, los que rezan, los que van a pedir, ¿sí? Están todas las plegarias acá que se le hace a los ángeles, a los arcángeles. Bueno, hay un montón de entidades, pero es la plegaria. Ese es un cómo también, ¿sí? Bien, el otro, puse doce, bueno, el siete, las promesas o tratos. Habrán escuchado, por ejemplo, acá en Argentina, ¿sí? Es muy común hacerle promesas a los santos o a las virgencitas. Por ejemplo, le dicen, sí, vos me ayudás a concretar, a sanarme, yo voy de rodillas hasta tal lugar, ¿sí? Son tratos, habrán escuchado todo esto de, hizo un trato con, no sé, con alguna entidad, hay incluso sectas, ¿sí? Que hacen trato con entidades, ¿sí? Todos esos tratos, esas promesas, cuando le hacen promesas a algo, si vos haces esto, yo cumplo, no me corto el pelo hasta tal época, ¿sí? Todos estos son tratos y también son un cómo, ¿sí? Bueno, después si hay algo que no quedó claro, por favor me preguntan, ¿sí? Muy bien. Lo que puse en octavo lugar es la visualización. Es cuando nosotros usamos la visualización. Todo esto que te dicen, este, visualizate empoderado, visualizate atrayendo todo lo que uno quiere, ¿sí? Obvio, yo no, acá, todos estos cómos, ¿tienes? Sí, claro que sí. El tema es que ahora no vamos a hablar exactamente del cómo, si están bien o no están bien. Bien, lo que vamos a evaluar ahora es qué tipo de frecuencias negativas o karma nos trae cada una de estas, que tenemos que estar atentos, ¿sí? Entonces, dijimos, la visualización también nos hace conectar con karmas, ¿sí? Luego tenemos los viajes astrales, los viajes astrales y la hipnosis. Habrán escuchado todo este tema de cuando uno está durmiendo, que se desconecte, por ejemplo, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, ¿sí? Hay como tratar de alcanzar, ¿sí? Otros niveles con separando los cuerpos, ¿sí? Todos sabemos que tenemos el cuerpo mental, emocional, astral, ¿sí? O la hipnosis, que otro te hipnotice y te haga hacer algo que vos supuestamente no sabés hacer, o uno mismo en uno mismo. Es otro canal, ¿sí? Es otro cómo para conseguir lo que queremos. Bueno, está quedando 10, puse las frases positivas, repetir frases positivas. Es todo este cómo de decir, por ejemplo, yo tengo salud, yo me siento bien. Es repetir las afirmaciones positivas. ¿Cuánta gente ha sido famosa por ser maestros de, justamente, de la repetición, ¿no? De todas estas afirmaciones positivas en nuestra vida, ¿sí? En número 11 he puesto a los juegos de azar. ¿Qué es esto de los juegos de azar? Es cuando uno dice, necesito dinero. Bueno, voy y juego a la lotería, juego a todos esos juegos de azar, ¿para qué? Va a los casinos. ¿Por qué? Porque lo encuentro como un como para alcanzar lo que uno quiere. Ese también es un camino, una vía. Y en 12º lugar puse a la meditación. La meditación, viéndola, como cada vez que nosotros nos apartamos nuestra conciencia de la cotidianidad, del colectivo humano, y podemos estar con nosotros mismos, ¿sí? Parece, estas son las 12, los 12 comos más comunes. Hola, María Marcela, bienvenida. Bueno, son todos los más, son los comos más comunes de la humanidad, hay muchos más, ¿sí? Simplemente yo tomé estos 12, pero ustedes pueden replantearse, cualquier otro como se lo puede replantear también, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Habiéndolos nombrado, vamos a evaluar, ¿sí? ¿Qué tipo, qué tipo de karmas, qué tipo de memorias son las más comunes de conectar, o sea que tenemos que estar atentos, cuando recorremos cada uno de esos comos, cuando lo tomamos, ¿sí? Así que todos atentos. Lo bueno es que esto va a quedar grabado, entonces, si no te quedó todo bien, podés volver y ir para atrás y ver otra vez qué era, ¿sí? Para todos los que hacen bioenergía, mis alumnos, por ejemplo, ¿sí? Que quieran limpiar todo esto, ya lo van a tener grabado y van a poder ir para atrás y revaluar todo esto. Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son esas memorias karmáticas más comunes detonadas. Vamos por lo primero, la formación académica. Cuando uno elige una carrera, ¿sí? Cuando uno elige a qué se dedica en la vida. Ahora piensen conmigo, por favor, piensen conmigo, ¿sí? Ahí lo explico, verá, lo que están preguntando. Bueno, cada vez que uno elige, todos nosotros, cuando conectamos con estos comos diferentes, ¿sí? Vamos a conectar, nos guste o no nos guste, lo sepamos o no lo sepamos, con conciencias colectivas, con memorias ancestrales, con otras vidas nuestras. El universo está lleno de información. Por lo tanto, si alguno me va a preguntar por qué, voy a conectar con cierta información y con esta no. Porque vamos a conectar con la información que nos sea más viable para que nos haga abrir los ojos, la que más nos sirva, la que más nos duela, la que más nos impacte. Esa es la que vamos a conectar, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando cada uno de nosotros eligió una carrera, la carrera en cuanto a qué te dedicas en la vida. Bien. La investigación nos dice que lo común es que conectamos con memorias karmáticas de otros. Cuando elegimos una carrera, vamos a, sin querer, a formar parte de un colectivo específico. Por ejemplo, estudias medicina, vas a formar parte del colectivo de médicos. Entonces, van a llegar a vos esos karmas, o sea, todo eso, toda esa memoria negativa de los que fueron médicos en otras vidas, hicieron mal las cosas. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Bien, entonces, es muy común que atraigas, ¿sí? Todo ese karma que tiene el colectivo específico de lo que vos te dedicas. Vos te dedicas, por ejemplo, a esos deportistas. Bien. El colectivo de deportistas tendrá sus karmas. Por lo tanto, una vez que vos elegiste tu carrera, vas a tener ciertos bloqueos que tienen que ver con esos karmas. Que por ahí no tienen nada que ver con tu vida diaria. Vos estudiaste periodismo y a lo mejor no tenés por qué este, no tenés todavía karma tuyo. Sin embargo, ese colectivo va a detonar. Vos no podés ser periodista sin tener en cuenta a todos los periodistas del mundo. Pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, acá se pueden detonar este tipo de karmas. ¿Sí? Si sos, por ejemplo, constructor, lo mismo. ¿Sí? Vamos a suponer lo que sea. No interesa. ¿Sí? Van a... Entonces, uno va a tener que darle respuesta a karmas de otros. ¿Sí? Bien. Lo segundo es el oficio familiar. Recuerden que es cuando una familia, o ya vienen varias generaciones, de que se hace algo en particular. ¿Sí? ¿Vieron que hay familias que se dedican a ciertas áreas? Entonces, casi todos hacen lo mismo. ¿Sí? Como casi todos hacen lo mismo. ¿Está bien? Entonces, es como uno agarra y también toma ese oficio. Piénsenlo. ¿Alguno de ustedes hace lo mismo que papá, que el mamá, que el abuelo, que el bisabuelo? Porque si es así, tenés que indagar. ¿Sí? Y tenés que pensar en si tenés o no tenés karmas, esto que te voy a nombrar ahora. Lo que suele detonarse cuando uno agarra el cómo, ¿sí? De la familia, el mismo cómo, suelen ser memorias de venganza. Acá surgen ese karma entre familias. Ustedes pónganse a pensar, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, pero así como yo pongo un ejemplo, recuerden que la información pueden cambiarla con lo que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a suponer que en mi familia todos se dedicaron a escribir, ¿sí? Son escritores. Vamos a suponer que yo soy escritora porque mis abuelos eran escritores y mis bisabuelos. Vamos a suponer que un abuelo mío, ¿sí? Jodió a alguien, ¿sí? O escribió una mentira en libros y mucha gente se perjudicó por leer a mi abuelo o a mi bisabuelo. Entonces, yo, que no estoy ni enterada de lo que hizo mi abuelo, sin embargo, cuando yo escriba, es muy natural que yo me cruce con esas víctimas, los familiares de las víctimas de mi abuelo, por lo tanto, van a querer vengarse de mí. Todo esto a nivel inconsciente, entonces. Ahí está la gente que no te quiere, que te rechaza, que te juzga, ¿sí? Entonces, uno dice, pero, ¿por qué? No tiene sentido, ¿sí? Entonces, acá lo que es muy común es sanar, ¿sí? El karma entre familias. Muchas veces no tiene que ver con vos exactamente, sino con tu familia. Tu familia entera tiene ese karma, ¿sí? Y suelen detonarse cuando uno toma ese como familiar, ¿sí? Bien. Este, no sé, porque a lo mejor es un poquito más difícil, ¿no? Para explicar un poquitito mejor, vos vas a tomar el lugar de un ancestro. Bueno, entonces, a los familiares, ¿sí? Que vivieron lo que hizo un antepasado mío, le voy a representar a mi abuelo, ¿sí? ¿Se entiende o no? Uno toma este lugar. Esto se suele ver muy, muy bien cuando alguien hace constelaciones. ¿Vieron todas las terapias que se hacen constelaciones familiares? Las constelaciones familiares toman exactamente esto. Justamente en las constelaciones familiares, vos te parás y percibís el lugar que tuvieron tus ancestros, ¿sí? Entonces se suele ver el karma. Por aquí. Vamos a avanzar. Lo que puse en tercer lugar, entonces, son cuando uno hace lo que le gusta, ¿sí? Vos decís, ¿cómo puede ser que me traiga karma o pueda traerme algo negativo cuando yo me dedique a algo que me gusta? También lo trae. O sea que también tenemos que estar atentos. ¿En qué? Lo común es que se van a detonar ciertas cuestiones para que uno pueda devolver, para que uno pueda devolver toda esa energía que usó mal en otra vida o en esta misma vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? A esto se le llama reparar. Por ejemplo, en la biodiscodificación. ¿Sí? Reparar. Cuando uno quiere reparar, es todo karma de haber hecho mal esa cuestión en otra época. Por ejemplo, yo en otras vidas lastimé a los animales. Si yo en otras vidas lastimé a los animales, ¿sí? Es muy posible que en esta ame a los animales. Entonces, me embarque en asociaciones para ayuda de animales, o estudie de veterinaria. ¿Se entiende? Entonces, y es posible que a lo mejor no reciba el suficiente dinero, no me vaya tan bien, ¿no? Trabajando con animales. ¿Por qué? Porque todavía no resolví el karma. ¿Sí? No resolví el karma con los animales. ¿Se entiende? Entonces, estén muy atentos hacia eso que les gusta. ¿Por qué? Porque cuando no hay karma, nos tiene que ir bien con eso que nos dedicamos. Si nos gusta, si vos haces algo que te gusta y te va mal, todavía hay karma. ¿Sí? Todavía hay que resolver cuestiones. ¿Está bien? A ver acá, bueno, que justo vi una pregunta. Ana dice, buenas noches, ¿qué karma puede tener una persona que roba y que tiene un tipo de perversión? Uy, bueno, acá habría que ver, ¿no? Pero obviamente en realidad está generando karma futuro ese que roba. Nosotros ahora estamos viendo todo lo que traemos, lo que nos está bloqueando la vida actual, ¿sí? El que está robando está generando karma para más adelante, para los hijos, para los nietos. ¿Sí? Difícilmente el que roba ahora, por más que nos guste decir, ay, todo se paga, pero se paga un poquito más adelante. Vamos a decir las cosas como son, ¿sí? Entonces, ese que roba está generando mucha, mucha desgracia para los familiares que vienen. Esa es la verdad, Ana, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar porque se pasa rápido el tiempo, ¿vieron? ¿Qué puede traer las ciencias ocultas? De todos los que nos dedicamos, porque a mí, por ejemplo, el cómo de las ciencias ocultas me encanta. A mí me gusta aprender del hermetismo, lo de los chamanes, lo que hacía Jesús, lo que hacía Mahoma, a mí me encanta aprender esos cómos, ¿sí? Entonces, las ciencias ocultas no tienen por qué ser negativas, porque ahí hablaban de brujería. Sin embargo, ¿sí? Dentro de las ciencias ocultas también está todo esto, está oscuro. También están todos los que detonan brujerías, detonan justamente el conectar con frecuencias que te pueden dar eso que vos querés, pero ¿cuál es el costo? Altísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede detonar que nosotros andemos surgueteando en esas cosas de generar, por ejemplo, rituales para conseguir ciertas cuestiones, ¿sí? Ya lo de mi pregunta, Karen, después leo, ¿sí? Voy a tratar de ver, a lo mejor está más arriba, ¿sí? Termino acá y ya leo las preguntas, ¿sí? Dame un segundito, nada más. Bueno, vamos a ver acá, entonces, decíamos, ¿cuál es el karma que detona los más comunes, ¿sí? No es que todo esto lo vas a tener vos si usás este cómo, pero sí, hay mucha posibilidad. Los que usan las ciencias ocultas como cómo alcanzar, suelen detonar karmas, todo lo que tiene que ver con la dominación, todos esos karmas de vos haber dominado y haber doblegado a otras personas, tus ancestros que doblegaron y, este, dominaron a otros, o también memorias en que te hayan doblegado a vos, ¿sí? Y te hayan hecho hacer cuestiones que vos no estabas de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente que llega a consulta, ¿sí? De bioenergía y uno tiene que quitarle estas memorias, este karma de haber formado parte en otras vidas o ancestros, ¿sí? De sectas, porque, guau, ahora en esta vida a lo mejor estás totalmente en desacuerdo, pero en otras vidas a lo mejor te hicieron hacer cosas feas, ¿sí? O vos mismo fuiste el impulsor, quizás, ese maestro, ese guía para que los otros hagan cuestiones complicadas. Entonces, cuando uno se pone a investigar, a trabajar con esto de las ciencias ocultas, por eso uno siempre dice que tiene que ser muy consciente y muy cuidadoso a la hora de hacer rituales, ¿sí? Porque todo esto se va a detonar, ¿sí? Entonces, va a depender qué haces vos con esa información, ¿se entiende? Si vos estás atento, no te va a afectar, lo vas a usar a favor, porque si tenés un karma y decís, ah, mira vos, aprovecho para limpiar, pero si sos inconsciente de esto, tenés una vida bloqueada donde no te resultan las cuestiones y no sabés por qué, ¿sí? Entonces, acá tiene mucho que ver el cómo, es lo que estamos evaluando el día de hoy, ¿sí? Bien, vamos al Feng Shui, alguien me puede decir, ¿cómo hacer Feng Shui o hacer mudras puede detonar karmas? Sí, también detona, el universo aprovecha cualquier canal, cualquier como que usemos para que nosotros despertemos, entonces, a propósito, el karma es para que nosotros despertemos, ¿sí? Entonces, es a propósito, nos pasa para que nos demos cuenta, ¿sí? Entonces, el Feng Shui los mudras, todo este mundo fabuloso, maravilloso, de armonizar la frecuencia, nuestra casa, nuestros objetos, de conocer, este, posiciones de las manos, del cuerpo, para, para alcanzar algo, ¿sí? Suele detonar, suele detonar, todos los karmas por traumas repetitivos, todas esas veces que, por ejemplo, ¿sí? Imagínense, vos estás haciendo una forma con la mano, no sé cómo, estás haciendo una forma, ¿no? Ese, qué sé yo, hace ese mudra y la conciencia colectiva a lo mejor recuerda alguna vez vos pusiste la mano así y tuviste un accidente, hubo otro tipo de problema, hubo un terremoto, entonces, va a repercutir con ese tipo de información, son todos los traumas repetitivos, ¿sí? A ver, traumas repetitivos, ¿qué más? Golpes, accidentes, todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Porque es como que el inconsciente rememora eso que vos estás, esa forma que estás poniendo del cuerpo, de los objetos, ¿sí? Bien. Vamos a la sexta, las plegarias religiosas, el rezar, ¿sí? Las plegarias, el rezar. Vos me decís, ay, ¿cómo puede ser que rezar, hacer una plegaria, también traiga o pueda traer karma? También puede traer karma, ya les dije, ¿por qué no? ¿sí? Entonces, piensen conmigo, cuando uno hace una plegaria, una oración, es como que hace un pedido, ¿sí? Ya sean los que dicen, ay, me pido a mí mismo, me pido a mí mismo, le pido a Dios, le pido al universo, le pido al arcángel, le pido, le estás pidiendo a un otro igual, ¿sí? El inconsciente toma esto como una pérdida total de poder. si yo no tengo que pedir a alguien que me ayude, es porque no tengo poder yo. ¿Se entiende? Si yo no pongo la conciencia y digo, estoy pidiendo, estoy haciendo una oración, pero soy consciente de que no voy a dejar todo en manos de esta petición, ¿sí? ¿Qué tipo de memorias? Bien, los tipos de memorias son, sobre todo, el sentir traumas de otra gente. Cuando uno suele orar, suele conectar con gente traumatizada, ¿sí? Con gente traumatizada, conectar con, a ver, y sobre todo cuando, a ver que me pierdo acá todo lo que escribí, sobre todo, nos haces detonar culpa, ¿sí? Es como, a ver, nosotros pedimos afuera, le pedimos a alguien, ¿no? Ay, Dios, ayúdame, sacame esto feo, a ver, universo, arcángel Miguel, limpiame todas las maldiciones y sacame, ¿sí? Uno está pidiendo afuera, hay algo en nosotros que dice, yo no soy tan bueno, ¿yo merezco esto? ¿Merezco que uno, que el arcángel, merezco que Dios me escuche? Soy merecedor, soy digno de, quizás que nosotros conscientemente no lo sabemos, pero, hay culpa a nivel inconsciente. Entonces, aquí está, ustedes van a ver que es muy común que la gente muy religiosa, la gente que reza, que solamente usa, usa mucho el cómo de rezar, es gente muy culposa, ¿sí? Gente que siempre tiene culpa, se siente más chiquito, más grande, ¿sí? Es muy común, por eso, a veces hay que limpiar todo, todo, todo el acumulativo de la religión, de la culpa de la religión, ¿sí? Estos son los tipos de karma que detonan el rezar, ¿sí? Vamos a ver, a ver si empiezo a acelerar, tratos y promesas, cuando uno le hace un trato a alguien, ¿no? Así sea una entidad de bien, ¿está bien? Eso va a detonar todas las circunstancias pendientes de castigos, ¿sí? Todo ese castigo que nosotros infligimos a otros, esas veces que castigamos, que causamos sufrimiento a los demás, todo ese sufrimiento se nos puede activar cuando nosotros hacemos un trato con alguien, ¿sí? Un trato, por ejemplo, a la Virgen, bueno, acá es común eso, ¿sí? Pero bueno, hay muchos tipos de trato, incluso cuando uno hace limpiezas, ¿sí? Las limpiezas casi siempre lo tiene que borrar, cancelar, resolver y disolver todos esos tratos, tratos, promesas que hicimos en otras vidas, a entidades, a nosotros mismos, entonces a veces que dijimos, no voy a amar nunca más a nadie como a vos, y en esto no sabemos por qué tenemos problemas, por ejemplo, de pánico, ¿sí? Todo este tipo de tratos también tienen que ver si vos usás esta promesa, ¡ay Dios! Si vos me sacás el dolor ahora, yo te prometo que no voy nunca más a hacer esto, y esos son los tratos, ¿sí? Bien, vamos a las visualizaciones, a ver si empiezo a acelerar un poquito, visualizaciones, visualizaciones es cuando, recuerden, cuando uno imagina, conecta con eso que uno, con lo que uno tiene que hacer para atraer, ¿no? Lo positivo, ¿sí? Lo positivo. Las visualizaciones suelen ser bastante más negativas, lamentablemente, porque cuando uno está visualizando es como que abre la percepción, ¿sí? el imaginario nuestro queda muy indefenso y suelen conectar con memorias de asesinatos, ¿sí? Casi siempre que se apare, vos ves cuando hay gente que está muy perturbada, le borrás asesinatos y casi siempre hay gente que visualiza, ¿sí? Entonces, hay que borrar asesinatos, memorias de traumas por golpe, haber muerto por un golpe en la cabeza, acuchillado y también traumas por asfixia, haber muerto asfixiado o atragantado con comida, con algo. También es muy común en personas que hacen visualizaciones, ¿sí? En noveno lugar pusimos los viajes astrales y la hipnosis, ¿sí? Como esta forma de salirte del cuerpo de alguna manera o hacer algo, obligar a nuestro cuerpo que haga algo, que no sabe, ¿sí? Conseguilo vos como sea, ¿está bien? Esto va a traer memorias de todas esas veces que nosotros en otras vidas hicimos que traumatizaran a otros. Por ejemplo, todas esas veces que nosotros fuimos, nosotros, ¿sí? Fuimos los que originaron esa idea. ¿Vieron que siempre hay personas, hay alguien, por ejemplo, un robo, como hablaban antes, ¿no? Hay alguien que se le ocurre la idea, sin embargo, ese que se le ocurre la idea, les da la idea a los otros para que sean otros los que lo hacen en lo real. Sin embargo, eso hizo que otros metan la pata, eso no te hace menos responsable. Entonces, como dijimos, esto de viajar, desconectarse del cuerpo, hacer viajes astrales, o el peligro de estar estando hipnotizado, hacer varias cosas, ese voz que está hipnotizado expresa de este tipo de este tipo de karma, de toda esta información que está por ahí y puede detonar, detonarse en voz. ¿Sí? Todo este tipo de, cuando fuimos, en realidad, los originarios de la maldad. ¿Sí? Bien. En décimo lugar está la verbalización de frases. Bueno, ¿qué puede tener, no? Con los egregores, todo lo que están nombrando está todo relacionado. Ahora, cuando termine la explicación, un ratito más, voy a subir y voy a ver todas las preguntas, ¿sí? Todos los que están escribiendo, ¿sí? Voy a ir para atrás y leo todo. Bueno, el cómo de la verbalización, si sos de los que te gusta verbalizar, decíste, soy esto, soy, por ejemplo, yo, qué sé yo, ¿viste cuando vos decís tengo salud, soy, yo puedo? Todo esto que uno hace para la afirmación positiva, ¿sí? El pensamiento positivo. Esto va a detonar, en primer lugar, memorias de, de cuando otra gente hizo que nosotros enfermáramos, esas son, ¿sí? Gente que nos envenenó, por ejemplo, este tipo de karma, y también verbalizar frases nos hace contaminarnos con energías psíquicas, con karmas del colectivo, ¿no? La energía psíquica siempre es lo que piensa, lo que siente y lo que hace la gente, ¿sí? Entonces, ustedes piensen, vamos a poner un ejemplo para que sea bien entendible, yo puedo decir, yo siento que no puedo por ejemplo, me quiero levantar temprano porque digo, necesito antes de ir a trabajar a hacer gimnasia, necesito hacer gimnasia, estar mejor físicamente, me voy a levantar una hora antes, ¿sí? Entonces, vos te querés levantar una hora antes, entonces, vos decís, voy a usar como, ¿cómo? ¿Cómo logro levantarme más temprano? Voy a decir, yo puedo levantarme temprano, yo lo voy a lograr, ¿sí? Yo lo puedo lograr, yo soy este, yo decido mi futuro, bueno, se empezó a decir un montón de afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo voluntad, eso lo he hecho de decir, yo tengo voluntad para levantarme temprano, pues esa afirmación, tu inconsciente dice, ah, mira, está toda esta gente que no tiene voluntad, entonces, ¿qué pasa? Enseguida conecta con las emociones de esa gente, entonces a vos se te detonan esas emociones, entonces, parece que estás cansado, vos te querés levantar con mejor ánimo y tenés más sueño que nunca, tenés más problemas, te enfermás, vos decís, qué raro esto, hasta que cuando, antes de decidir que yo me iba a levantar más temprano, no tenía todo esto, ahora sí, ¿por qué? Porque el solo hecho de decir las afirmaciones positivas hizo que detonen karma de la gente, ese sentir negativo de la gente que no tiene eso que vos afirmás que sí tenés, ¿sí? Bien, bueno, vamos a, al once, son los juegos de azar, este es muy interesante, este me ha llamado la atención cuando hice la investigación, ¿sí? Jamás lo había visto así, le digo que a mí me sorprendió muchísimo, parece que la gente que se dedica a los juegos de azar, ese cómo quiere conseguir el dinero, todo lo que viene por juegos de azar, ¿sí? Suele conectar con karmas de morir repentinamente, las muertas repentinas, el haber sido enterrado vivo en otras vidas, son memorias muy fuertes, ¿no? También que te hayan cortado la lengua, ¿sí? Es toda gente que al tener estas memorias hace que vos quieras directamente ganarte la lotería, directamente, o sea, quieren todo rápido porque sienten que se están por morir también, ¿sí? Esas son las memorias, hay karma, todo este karma puede estar bloqueándote, y también suele atraer mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, la gente que le gustan los juegos de azar suele conectar con el sufrimiento del mundo, o sea, que no es tan fácil dedicarte a que solamente dedicarte a los juegos de azar y estar seguro de que todo va a venir por ahí, ¿sí? Es muy difícil porque detona karmas de sufrimiento, ¿sí? Entonces, a estar atento, si sos lo que te gusta, el juego de azar, limpia, seguido todo este tema del sufrimiento, no te quedes con el sufrimiento de la gente, no sufras de más, si vas a jugar, no dependas solamente del juego, ¿sí? Porque eso te va a traer más y más sufrimiento, ¿sí? Bueno, y nos queda la meditación, cuando nosotros meditamos y nos desconectamos, como decía de lo cotidiano, para adentrarnos. Este es el cómo más, el más detonador, ¿sí? Es este, si vos querés justamente detonar karmas para limpiarte más a propósito, es aconsejable este cómo, la meditación. Cuando uno medita, suele conectar con las memorias karmáticas, con el karma de entrevidas, con los karmas más profundos de tu alma. Todo eso que tu alma viene evolucionando y tratando de resolver de hacer vidas y vidas, tu alma, no tu persona, tu alma. Entonces, cuando uno está desconectado de la vida real, del mundo, y uno está meditando uno con la propia programación, ahí suelen detonarse este tipo de karmas, ¿sí? ¿Vieron qué interesante? Pero bueno, como quería traerles también, ¿sí? Algo diferente, lo que hice fue averiguar, ¿sí? ¿Cuáles de estos cómos están más relacionados con las maldiciones y cuáles de estos cómos son los más, los que traen más cantidad de karma, no calidad, cantidad de karma, ¿sí? ¿Están listos para escucharlo? Bueno, ¿qué son las maldiciones por si no han escuchado otros programas? Cuando uno tiene un karma, ¿sí? Un karma ¿qué es? Yo cometí algo que iba en contra de la naturaleza, en contra de mi semejante o en contra de mi propia persona. Cuando uno va en contra de la naturaleza, de la vida, eso queda un error, algo que queda marcado y lo hayan hecho tus ancestros que viven en vos, lo hayas hecho tu alma, vos en otras vidas, está en tu alma, ¿sí? O lo hayas hecho en esta vida es algo que hay algo que está marcado, eso genera un karma, lo vas a tener que resolver más adelante, ¿sí? No es que no importa, ya entendí, ¿sí? Hay algo que hacer como la que preguntaba, la que antes preguntaron, ese que está robando, en algún momento los anse, los hijos, los ancestros, los nietos, van a tener que pagar ese robo de alguna manera, ¿sí? O van a tener que decir al universo, nosotros no robamos más, ¿sí? Porque ya esta persona robó, ¿sí? Entonces, también hay que ser responsables de cómo, fíjense cómo influenciamos a nuestra familia, no somos nosotros, nosotros somos nuestras familias, ¿sí? Entonces, bueno, cuando un karma lleva mucho tiempo sin resolverse, ¿sí? Mucho tiempo sin resolverse, se convierte en una maldición. El karma se suele presentar como algo que te cuesta trabajo, que te bloquea, la maldición es cuando ya te pasan cosas feas directamente, accidentes, ¿sí? De golpe, no sé, de golpe, pum, pasó algo, te chocó, de la nada te roban, todas esas cosas feas ya son cuestiones detonadas por maldiciones, ¿sí? La maldición ya es tanta la negatividad acumulada que se te detona. No sabés ni por dónde empezar a leerla, ¿no? Entonces, para hacer esta investigación, lo que consulté, obviamente, porque no podía preguntar de uno por uno, como quedar viuda, dice, mira vos, claro. Entonces, como quedar viuda, no sé si está hablando de maldiciones, pero sí he visto maldiciones de gente que queda viuda constantemente, ¿sí? Tiene un marido que queda viuda, después se le muere el otro, si le muere el otro, voy a decir, ¿cómo es ser? ¿Cuántas posibilidades hay si te mueren tanto? O sea, dos o tres maridos en la vida, es algo raro, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo investigué acá es cuáles son los cómos que más maldiciones detonan en la humanidad, ¿sí? Pero de acuerdo al colectivo humano, son maldiciones del colectivo humano, no que hiciste vos, tus ancestros, ya el colectivo no son nosotros como humanos, ¿sí? Ahí vamos. Entonces, lo primero, lo que más, el cómo que más maldiciones conecta con la humanidad, maldiciones de la humanidad, son las visualizaciones. cuando nos ponemos a visualizarnos que estamos bien, que queremos, alcanzamos algo, ahí detonan, por ejemplo, todas esas maldiciones del colectivo humano, ¿sí? Si llegaste tarde al programa, anda cuando explicábamos las visualizaciones, ¿sí? Eso es lo que más maldiciones conecta, ¿está bien? En segundo lugar están los juegos de azar, todo aquel que se dedica a los juegos de azar tiene que tener mucho cuidado porque suele conectar con maldiciones de la gente, ¿sí? Y puede terminar muy mal a veces, ¿está bien? Entonces, estas son cuestiones que hay que limpiar, hay que limpiar. En tercer lugar es la hipnosis y los viajes astrales, miren qué raro, ¿no? ¿Por qué? Porque tu alma, tu cuerpo, cuando vos lo liderás por el que estás durmiendo y haces un viaje astral, está muy desprotegido y puede conectar con grandes maldiciones que están dando vuelta y cuando volvés a tu cuerpo te la traes o puede quedar en tu casa, en tu cuerpo. Entonces, son cuestiones muy, muy importantes a rever en tu vida, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora rápidamente cuáles son los cómo, ¿sí? Cuáles son los cómo que más cantidad de karma trae, ¿sí? En primer lugar las plegarias, los rezos son. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía antes, cuando nosotros conectamos, pedimos, ¿sí? Cuando hacemos una plegaria estamos poniendo el poder afuera. Cuando ponemos el poder afuera, eso da la oportunidad de que se metan un montón de cuestiones. Nosotros quedamos como indefenso, ayúdame Dios mío porque yo no puedo más. Listo, yo no puedo más, todas esas karmas, se nos vienen. ¿Sí? Entonces, yo no puedo más, estoy desprotegido. Entonces, un detonante, el primer detonante mundial de ese cómo de karmas. El rezar, el pedir, el pedirle afuera, ¿sí? En segundo lugar, las ciencias ocultas. No son las ciencias ocultas, son todo este tema de los rituales, de la psicomagia. Recomiendo, yo no vi el programa completo, pero anteriormente estaba Diana con Luis, ¿sí? Acá hablaban de la psicomagia, escuché un ratito nada más, vieron qué interesante lo que cuentan, ¿no? De gente que, o sea, supuestamente son instructores, terapeutas, que recomiendan, actos de psicomagia son terribles, ¿sí? Que te dañan el cuerpo, que te dañan la mente, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ojo con todos esos actos de, no, qué miedo, no, ¿sí? Ahora, ahora vamos a ver, bueno, ahí a ver, a qué está diciendo, es que, que todo lo podemos controlar con nuestra mente, ¿sí? Pero es esto que nos sirva para prestar atención, simplemente, ¿sí? Prestar atención. Entonces, tengamos en cuenta, si te dicen, hacés tal cosa, conectá tal hora con cierta entidad, llamá, no sé quién, tenés cuidado con eso, porque yo no voy a decir si funciona o no, no soy nadie para decir eso, no lo sé, ¿sí? No puedo saberlo o no. Cada quien, aparte, es dueño de probar, ¿no? Pero puede traer muchas consecuencias nefastas, podés venirte con un montón de cuestiones a tener que resolver y después quedás más bloqueado que antes. Por ahí haces algún acto de psicomagia para tener más dinero, sin embargo, tendrás problemas de la pareja, con los hijos, con... Entonces, veamos las consecuencias, ¿sí? Y en tercer lugar es el oficio familiar. Este me sorprendió mucho también, porque que esté en tercer lugar a nivel del mundo, parece que nos trae mucho karma a resolver, hacer lo mismo que hicieron tus ancestros. ¿Por qué? Porque, imagínate, ¿sí? Un oficio que vienen haciendo muchas generaciones, todo lo que se equivocaron en eso, tus ancestros van a detonarse todas estas memorias para poder resolver. Lo bueno es que vas a tener mucho material para trabajar, ¿sí? Si te dedicas a lo mismo que tus familiares, hay mucho para trabajar, ¿no? Pero bueno, si no te dedicas a lo mismo que tus familiares, la verdad que este trae mucho karma. Entonces, como conclusión, y ya voy a leer el chat, ¿sí? Como conclusión, todos los diferentes cómos que elige cada quien van detonando paso a paso todas esas experiencias no resueltas por nosotros, por nuestros ancestros, por la colectividad, ¿sí? y eso hace que estemos estancados o bloqueados para alcanzar todo eso que queremos. A veces no es, a veces hacemos lo mejor y decimos, ¿por qué sigo bloqueado? ¿sí? Entonces, es lo que suele detonar. Entonces, la pregunta sería, ¿el cómo? ¿importa? ¿sí? lo que yo digo es que sí, el cómo sí importa, ¿sí? El cómo importa sí importa. Importa porque puede traernos muchas debilidades. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que voy a rechazar alguno de estos cómo porque trae? No. Entonces, me van a decir, ¿qué hago? Bueno, lo que tenemos que hacer todos nosotros, nos guste o no nos guste, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar conciencia, ¿sí? Si nosotros elegimos un cómo, cualquiera de estos u otros, cada vez que estamos tomando un cómo, un camino, una forma de alcanzar algo, vamos a tomar conciencia de lo que estamos viviendo, de eso que sentimos, de eso que se está detonando y tenemos que limpiar esas memorias. ¿Qué es limpiar esas memorias? Decir, ¿qué hago con esto? Si, por ejemplo, se detonan mis memorias de ancestros míos que robaban, tengo que dejarle dicho al universo, mira, yo no robo, yo me, ya está, yo hago algo, dejo dicho en algo que yo no robo, ¿sí? que yo consigo todo de ley, pero hay que limpiar esas memorias, o sea, decirlo, afirmar que vos no sos parte de eso, ¿sí? Entonces, siempre vuelvo a lo mismo, esta es la importancia de aprender, de saber limpiar las memorias en uno mismo, la, saber, aprender bioenergía, es una necesidad, es una necesidad prioritaria en todos nosotros, por eso es tan tan importante evaluarnos, ¿sí? y evaluar todo eso que se nos que se nos viene encima, todo eso que nos sucede, ¿está bien? Bueno, voy a ir, voy a llevar al chat más arriba, voy a ir a ver si puedo responder lo que pueda que hayan escrito acá, ténganme un poquito de paciencia nada más, ¿sí? Bueno, acá estamos con los que nos escuchaba, menos mal que me avisaron, a ver aquí, bueno, acá estaban saludando, ya les dije que tengan un poquito de paciencia, acá preguntaba Karen, como la brujería, ya le había contestado, bueno, acá hablaba Emilio, miren, del abuso de la confianza, ¿no? Él dice, yo abusé de la confianza, todo lo hemos hecho, estamos en un lugar para experimentar, lo importante es detectarlo y cambiar, ¿no? El famoso arrepentimiento, el arrepentimiento no es decir, ay, me equivoqué, no, es actuar ahora de otra forma, ¿sí? Actuar arrepentido, es ya no cometer eso, no cometer más ese mal, ¿sí? Acá Natalia nos contaba que cuando empezó a estudiar abogacía, decía que iba a tener que hacerse mala, fíjense, imagínense todo el karma que Natalia se agarró, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo la habrá enlazado con los abogados que realmente fueron malos abogados, ¿sí? No tiene por qué Natalia ser mala abogada, entonces, ella, ¿qué tiene que hacer? si no lo hiciste Natalia, te recomiendo, separate vos de los malos abogados, ¿sí? Hacé esa separación, dejá claro en tu universo que existe una separación entre vos como abogada y los otros, ¿se entiende? Bien, acá dice María Eugenia cuando se trabaja con lo que apasiona no es un trabajo, claro, eso es lo que comentábamos, ¿no? Porque uno es como que no hace tanto esfuerzo, ¿sí? Eso le llama dedicación, a ver, sin más preguntas, a ver, dice Karen, ¿karma puede tener una mujer, mi pareja actual es viuda, una mujer es una necesaria, ajá, como brujería para que muriera su esposa, ajá, y esa mujer trata de hacer lo mismo, bueno, todo acá hay que limpiar esos karmas, ya te dije, empezá con la conciencia, tomar conciencia, si vos ya detectás que hay una información negativa, simplemente séparate, separá tu línea media de la de esas personas, tené en cuenta que es un paquete de información, vos lo separás de vos, con tu conciencia, no hace falta que otro te lo haga, es tomar conciencia de que está ahí, si vos tomaste conciencia vas a poder separarlo, todos tenemos ese poder, no nos hace falta grandes cuestiones, ¿sí? simplemente tomar conciencia de eso, memórias ancestrales, a ver acá, bueno, acá estaba lo de los que robaban, Hugo Álvarez dice, a ver, ¿cómo saber si nuestro karma es positivo o negativo? Bien, me da un pie, es impresionante, gracias Hugo por esta pregunta maravillosa, ¿sí? El karma no es ni positivo ni negativo, es karma, ¿qué quiere decir? Si es karma, es porque es algo que no está resuelto, entonces, si no, ¿para qué lo estás viviendo? ¿Y para qué lo vivís? Para poder mejorarlo y para que el mundo cambie, para que todos vamos a evolucionar, si vos podés darle respuesta a ese karma, ¿qué quiere decir darle respuesta? Darle una respuesta diferente, algo que fluya más con la humanidad, que fluya más con la biología, nos favorecemos todos, no solamente vos, entonces, el karma es karma, ni positivo ni negativo, ¿qué hacés vos con eso? No lo resolvés, tu vida va a seguir complicada en eso, ¿sí? Se puede transformar en una maldición más adelante, pero no hay karma positivo o negativo, es karma, ¿sí? Bien, a ver acá, bueno, acá estaba Ana como siempre ayudando que ponga las preguntas en mayúsculas, a ver si hay otra preguntita, dice Natalia, ¿tendrán un karma y el cual no puedo terminar mi carrera? Siempre que tengo que rendir, pasa algo, claro, acá tu debilidad es el tener que rendir, bueno Natalia, te paso una información, indagá con lo que vos tenés que hacer, lo sentís como una obligación, entonces que hay que quitar karma de todas las veces que te obligaron a hacer lo que no querías hacer, todo eso es lo que tenés que limpiar, ¿sí? Si querés acceder a rendir porque tenés ganas de rendir, ¿sí? Porque vos, cada vez que vas a rendir, vas a conectar con tu cuerpo, dices yo no quiero ir, porque recuerda todas esas veces que estuvo obligada a hacerlo, ¿sí? A ver, Hugo, de Perú, ¿quién rige y controla tu karma y dónde se almacenan? Bien, ¿quién rige? Yo te cuento, Hugo, por las dudas que tengo programas acá en la caja de Pandora hechas de karmas, ¿sí? Que seguro que si te interesa mucho todo este tema de los karmas, sí hay un programa, al menos mío, de karma, ¿sí? Hablamos de la resolución de karmas, así que sería interesante que lo veas. Pero bueno, lo que pregunta, ¿quién rige y controla el karma? No hay alguien que vaya a regir otra cosa que vos mismo, las memorias están ahí, de cada uno depende lo que hagamos con eso, ¿sí? Si nosotros nos dejamos manipular por otros es porque dejamos nosotros nuestro poder en manos de otros, pero nuestro karma es nuestro, ¿sí? Es nuestro y no solamente lo tenemos que resolver nosotros, no hay un otro que te lo vaya a resolver, un facilitador, un terapeuta te va a ayudar a encontrarlo, pero después vas a ser vos el que tiene que ver qué hace con eso, ¿sí? Que le sirva, ¿está bien? ¿Dónde se almacenan, dice? En los famosos registros akashicos. Los registros akashicos son la memoria de toda la humanidad desde el inicio de los tiempos está almacenada, no se va nada, la energía, como bien dijo Einstein, no se va a ningún lado, solamente se puede transformar, sigue evolucionando, se va transformando, no se va a ningún lado, todo lo que hacemos queda en este universo, ¿sí? Bien, yo no creo en el karma, dice Emilio, mirá que interesante, lo veo más como Jesús de Nazaret, dice, a ver, bueno, acá no entiendo, Emilio, me encantaría, bueno, escucharte, no entiendo mucho, pero bueno, el karma, acá hay alguien que no cree en el karma, me parece fabuloso, cada quien, según su experiencia, ¿sí? Está bien, que crea o que no crea, ¿sí? La bioenergia, te cuento Emilio, lo cuenta como toda esa información, todos estamos hechos de partículas y de información, ¿sí? Somos onda, partícula, y la información, nosotros somos, parecemos, estamos en partícula, pero vamos a conectar con toda la información, toda esa información con la cual conectamos, ¿sí? Y que nos está afectando de alguna manera, nosotros lo llamamos karma. ¿sí? Bueno. A ver, Dani, cinco de batería. Dani, bueno, Nélida dice, ¿cómo puedo desbloquear el tema del dinero? Desde niña que vengo con este bloqueo, nunca pude arribar a nada, me cuesta mucho salir adelante. A ver, Nélida, Nélida, ya que estamos hablando de todos los karmas detonados, por estos cómo, el cómo que vos tenés que evaluar es tu forma de invertir, invertir tu tiempo, invertir lo que sabés, invertir tus experiencias. Haceme caso, invertí, pensá, ¿qué es lo que sabés hacer? ¿qué es eso que vos hacés y qué puede beneficiar al mundo? Cuanto más beneficios le brindes a la humanidad, ¿sí? Más dinero va a ingresar, vos estás bloqueada ahí. No es lo que entra, no es lo que vos, es lo que vos invertís en el mundo. Ahí hay un pequeño bloqueo, ¿sí? Ojalá te ayude. Bueno, a ver, Karen dice, ¿qué tipo de karma puede tener una mujer con brujería? Ah, es la misma de antes, ¿sí? ¿Qué tipo de karma? Bueno, esa pregunta, ¿qué tipo de karma? En el caso acá es karma, tenemos karma directo, indirecto y parcial indirecto. En este caso es karma parcial indirecto, ¿sí? Pero como, bueno, no estamos hablando exactamente de los karmas, ¿está bien? Pero bueno, que vaya por ese lado. ¿Qué quiere decir karma parcialmente indirecto? Son karmas de parejas, karmas de amigos, no de gente directa, no es algo que haya hecho la persona, ni los ancestros, ¿sí? Es karma de terceros, digamos, ¿sí? Amistades, parejas, ese tipo de karma hay ahí, ¿sí? A ver, Ana María Fernández nos dice, buenas noches, de Argentina, qué lindo, ¿qué karma puede tener una persona que Roby tiene? Ah, fe, perversión, gracias. Bueno, esa era la pregunta de antes. A ver, Ana María, acá hay todo un tema con la perversión, pero no es un problema karmático, acá hay un tema de juicio, acá habría que limpiar los juicios, ¿sí? Todo el tema de la mente, habría que separar la mente tuya de estas personas, separar los juicios, las críticas, todo ese pensamiento rígido, todo eso que tenemos a nivel subconsciente sobre todo, que generamos hacia otro para quitar todo esto de, porque ya el solo hecho de decir que es una perversión, toda perversión hay algo contrario, hay amor-odio ahí mezclado. Entonces, hay que limpiar todo este tipo de frecuencias que no tiene que ver tampoco con los karmas, ¿sí? No es karmático. Bien, a ver, Ana, ¿alcanza a contestarte? Dice, a ver, ah, qué genio, bueno, trabaja en la biología naranja, muy bien, bueno, a ver, Hugo, dice, ¿en qué momento de tu vida se activa el karma y en qué etapa de desarrollo embrionario? No, por lo que, yo te puedo responder no es que hoy exactamente sé todo, yo te respondo de acuerdo a todos estos años que vengo trabajando, ¿sí? El karma lo va a recibir solamente la persona cuando ya está en posibilidad de cambiar algo, porque si lo tiene un niño, ¿qué sentido podría tener el niño? ¿Cómo va a tomar y va a transformarse un mundo? Con un karma no es, entonces ya es cuando una persona ya está capacitada. Cuando un niño, al menos en bioenergía aurea, cuando un niño tiene karma, siempre es el karma de los padres o de los abuelos, un niño no viene con karma, ya como amarcado por el karma, ¿sí? Es muy diferente, entonces ya es más grande en la vida, porque por eso se trabaja con los padres y no con el niño, ¿sí? Espero haberte respondido. ¿Ese karma tiene que ver con egregores? Bien, los egregores son estos campos de información cuando son muy amplios, ¿sí? Cuando mucha gente, por ejemplo, piensa en los asesinatos, ¿sí? Se forma como una nube, un paquete de información, esos son los famosos egregores, ¿no? Es lo mismo, un paquete de información. Entonces, claro que los karmas, podés también captar karmas del colectivo humano, como esto que te dije, por visualización, juegos de azar y por hipnosis estamos hablando de ese tipo de karma, ¿sí? que también se llaman egregores, ¿sí? Son diferentes nombres que le ponemos a la información, nada más. Hermoso video, dices, ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Fernando, Fernando, en una de estas me acompañas a hacer un programa, ¿eh? Romero, te comprometo acá. Bueno, Hugo, ay, Hugo, qué vergüenza, bueno. Bueno, decimos, limpiar es karma entre países, España y Argentina, México, Perú, porque Fernando está acá hablando de limpiar karmas, Fernando, limpialo, limpialo, ¿sí? Acá está, Fernando, es un alumno, ¿sí? de Vino Regia Aurea, de SBAO, y por eso está detectando acá karmas, ¿no? Está genial y Fernando, limpio, por favor, ¿sí? Aproveché a limpiar en el chat que está genial, así nos favorece a todos. Bueno, muchas gracias, Hugo, por los piropos, sentido de inmediatez, dice Laura, yo no consigo meditar, dice Lea, porque tenés mala información, a vos habrías que quitarte toda esa mala información, lo que te dijeron que tenés que hacer, que tenés que estar en silencio, que tenés que dejar la mente en blanco, eso es imposible, yo te aseguro que hace una, hace obsesiones o hace algo conmigo, hace algún taller conmigo, vas a ver cómo meditas, ¿por qué? Porque hacemos que ese ruido externo, en vez de hacer de que te desoriente, te ayude a concentrarte, ¿sí? Hay simplemente que quitarte toda esa mala información que tenés y vas a poder meditar como cualquiera, ¿sí? Y para meditar no hace falta irnos a un lado, tenemos que aprender a meditar a cada rato, donde estemos, ¿sí? Bien. Bueno, y vuelve a decir acá, yo no tengo determinación, bueno, vamos a ver si hacemos algún tipo de, a todos los que dicen no tengo esto, me falta lo otro, por favor, recuerden que tengo un canal privado, Gabriela Lunar, y los invito a todos a suscribirse, yo hago, ahí hago programas más prácticos, ¿sí? Acá traigo más algo todo entero para que quede algo bien suculento, ¿sí? En mi propio canal suele hacer mucha ayuda en vivo, entonces me preguntan y voy quitando memoria, ¿sí? Así que los invito a todos si no están suscriptos, ¿sí? Para cuando haga programas en vivo y vamos quitando todo esto, ¿sí? Pero el problema de la determinación, ahí hay que activar tu inteligencia física, hay que conectar la intuición, todo eso hay que hacerlo a nivel energético, para que puedas tener más energía, ¿no? Interior, para que no dependa todo de tu mente, nada más, ¿sí? Tu cuerpo tiene que tener esa energía para que se dirija hacia afuera, ¿sí? ¿Cómo se resuelve el karma de cada uno? Se resuelve dando una respuesta diferente, ¿sí? Si vos tenés, se te activa un karma como se, bueno, por lo que dijeron acá, se activa un karma de vos tenías ancestros que robaban, vos, tenés que dar una respuesta diferente, por ejemplo, la vida te va a poner, si vos tenías ancestros que robaban, posiblemente a vos se te dé una oportunidad de encontrarte con mucho dinero, ¿no? que no es tuyo y a lo mejor tenés la oportunidad de devolverlo, ¿no? Y vos a lo mejor ni te diste cuenta, pero a lo mejor es una forma de pagar ese karma, ¿sí? Vos ahora demostrás que vos le devolvés eso a quien sea, ¿no? Es tu forma de sanar ese karma. O sea, ¿qué haces vos con esa información? Y siempre dar una respuesta diferente a la que dio ese que generó ese karma, ¿sí? Bien. ¿Teniendo un karma me podés ayudar? Bueno, todos tenemos muchos karmas, ¿sí? Esa es la verdad. Pero bueno, no hay que quitar karmas de esto, no hay que quitar por quitar, lo ideal es ir quitando, ir analizando, ir mejorando nuestras vidas, ¿sí? Bueno, bueno, se vea o se vea o se vea Bueno, gente, me parece que ya no hay más. Acá dice Hugo bueno, son las cartas. No está genial, ¿no? No está mal, a mí me gustan las cartas, a mí los juegos de azar me encantan. Están buenos, el tema es que no, no te haga daño, pero, ¿por qué no? Estaría genial, ¿no? Que todos podamos conectar con esa lotería y nos haremos la lotería, ¿por qué no? ¿No? No está mal. El tema es que hagamos daño, mientras no hagamos daño a nosotros mismos ni a otros, lógico, todo esto se puede, ¿sí? Los cómos los tenemos que ir probando, ¿sí? Pero siempre conscientes. ¿Está bien? Acá, cuando había puesto qué miedo. Bueno, a ver acá, bueno, por favor, no escriban más preguntas, así ya vamos concluyendo. A ver acá Ruth, a ver acá, no se había leído. Bueno, gracias Ángel. Dice acá Aurora, a ver, me fracturé un tobillo, tobillo derecho, ¿qué significa en mi vida? Estoy pagando. Fíjate que Aurora sí tiene un karma. Vamos a quitar este, Aurora, ya que estás, porque lo detecté así de una, vamos a quitarte, pensé en mí, por favor, conectate conmigo, conectate con mi línea media, pensé en tu línea media, sí, vamos a quitarte todo el karma de, en realidad, vamos a borrarte todos los ancestros que, que le pegaban con palos a las piernas de a quienes esclavizaban, ¿sí? Vamos a quitarte todas esas memorias, y vamos a quitar todo lo que hizo, todo el karma que hizo que, que te fractures esos tobillos, porque si no vas a andar tropezándote, cayéndote por todos lados, vamos a borrar eso, y hay que quitarle todas las resistencias, escúchame Aurora, hace poquito hice un Facebook Live, sí, está todavía en mi, en mi Facebook, si ponés Gabriela Lunari, ahí hay alguien que me preguntó en vivo, justamente porque estaba fracturado, quebrado, y yo le saqué todas las resistencias, escúchame a mí, para, y pensando en tu tobillo, para que, para quitar todas las resistencias, a que se una, ¿sí? Así lo aprovechas. Bueno, a ver acá, me es muy difícil, dice, terminar cada proyecto, que inicio, acá, Ruth, vos tenés, este, muchos conflictos con todas las, hay muchos procesos sin resolver, sin terminar, deberías hacer este algo para, dejarle dicho al universo que ya resolviste, todas esas cosas que te quedaron a medias, eso es lo que tenés que resolver, ¿sí? Así que indaga por ahí, bueno, cada que trato de limpiar el karma me pregunto si alguien me ha pasado por una situación así y de pronto me llega la solución, ¿viste Karen? ¿viste que todo, acá Karen nos pone el ejemplo, ¿no? Claro que todos somos capaces, simplemente tenemos que estar seguros de nosotros, ¿sí? Pero para eso, para hacer lo que hace Karen, tenemos que poder al menos determinar qué siento, qué pienso con neutralidad, ¿sí? Decir, estoy triste, punto, estoy triste y listo, no me voy a poner mal porque estoy triste, primero afrontar lo que vivimos, ¿sí? Muchas gracias Aurora, no tengo ni más luz ni menos que nadie, ¿sí? Simplemente hay que, yo siempre digo cuando hago bioenergía no soy yo, es la bioenergía hablando a través mío, ojalá Gabriela, la persona Gabriela tuviera todo este conocimiento, ¿no? Bueno, vamos acá, bueno, acá dice que se han terminado el tipo de preguntas, vivir con culpa es un karma, y he preguntado, bueno, simplemente, Moni preguntaba si vivir con culpa, no, la culpa, más todo eso, tu caso tiene más que ver con cuestiones psicológicas a resolver, ¿cómo te ves vos? ¿vos en el mundo? ¿vos en tu lugar en el mundo? ¿Cómo te ven los demás? Hay que resolver todo ese tipo de cosas con la culpa, ¿sí? No tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Bueno, quizás me ha quedado algo ahí por responder, sobre el karma con las tres preguntas que hice, ninguno de los cinco supuestos especialistas coincidió con eso, ¿cuál era, Hugo, la pregunta que hiciste exactamente? Exactamente, bueno, yo te cuento que yo respondo de acuerdo a lo que, a las investigaciones de la bioenergia audio, ¿sí? Y bueno, ¡oh, entro Pablo! Hola Pablo, bueno, todas estas preguntas que me están haciendo, si el miedo, las maldiciones, todas las maldiciones, sí, han sido karma, se transformaron en maldiciones, ¿se entiende? Ya es como que, si es demasiado alevoso el karma, se te produce una maldición, ¿sí? Pero, todo, sí, todo karma, toda maldición ha sido karma, todo karma no se transforma en maldición, ¿sí? Ahora, los miedos, la culpa, todas estas emociones que me van diciendo son en realidad efectos y consecuencias nada más de los karma y de todos los, pero son efectos, ¿sí? No son exactamente el karma. Si vos tenés muchos miedos, vamos, hay que ir a buscar a dónde se está detonando el karma. El karma siempre es algo que no le diste respuesta, es un qué, no es una forma, no es una emoción, es un algo que hiciste o algo que te hicieron, pero es un hecho, ¿sí? Bueno, gente, ha sido un programa muy interesante, les agradezco muchísimo la colaboración de ustedes, la colaboración acá de los que estuvieron en el chat, respeto profundamente hasta el que me dijo no, no creo en los karmas, yo creo que es muy digno, ¿sí? Cada quien tiene que ser responsable de lo que cree, ¿sí? Responsable de lo que cree y mantenerse fuerte y seguir, yo siempre digo seguir transformándose, ¿sí? Seguir siendo un poquito mejor cada día. Ojalá hayas disfrutado este programa, todo lo que recorrimos acá y, bueno, si te gustó, si lo pudiste, si algo te aportó, ¿sí? Hacé que valga, hacé que valga, recordalo, recordalo, usalo y hacé que tu vida sea un poquitito mejor. Si aunque seas un poquitito mejor, yo me voy a sentir pero más que bien, súper bien. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente en otro programa, ¿sí? Un beso enorme, enorme. Compartan el programa. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau. Chau.